Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melian y les comento. Apple aumentará el salario inicial de sus empleados en los Estados Unidos, informó el fabricante de iPhone debido a que las empresas enfrentan un mercado laboral ajustado y un aumento en los esfuerzos de sindicalización en medio de una inflación acelerada. La compañía dijo a través de un comunicado que el aumento previsto para los miembros del equipo estadounidense llegará a 22 dólares por hora, lo que equivale a un 45% con respecto a los niveles del 2018. Apple aseguró que el aumento forma parte de una revisión anual de rendimiento y que entrará en vigencia en el mes de julio. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV.